Y las senadoras Evelin Vásquez y Norma Burgos fueron anoche protagonistas de un soberano abucheo durante la inauguración de la serie del Caribe. Ante unos 8000 espectadores en el estadio Isidoro Cholo García, las legisladoras, ambas del partido nuevo progresista, fueron presentadas casi simultáneamente en la ceremonia para que formaran parte de los directivos de la Confederación de Béisbol del Caribe y de los políticos que inaugurarían el certamen. No bien el maestro de ceremonias pronunció el nombre de ambas senadoras, se escuchó un estruendoso abucheo por parte del público boricua presente en las granas. Mientras que la mayor ovación de la noche fue para el salinense Roberto Alomar a quien le dedicaron el certamen.